el problema del chat es que me escriben las respuestas todas juntas pero mi problema en el rap es que yo quiero ser como Katie West y el problema es que cuando el mío en el espejo van a todos lo ves ram putamente uno hermano me voy para el cielo me gustó muy buen rap mucha pasión me gustó peor que tú no yo sé que no hay nadie peor que yo rapeando nadie peor que yo rapeando yo yo les quiero decir algo hay veces que yo rapeo en stream y como que me lo tomo en serio y sale igual de mal que cuando no me lo tomo en serio entonces como que ya no sé bueno si no tengo talento rap no soy rap no soy un hombre de rap lo siento no puedo ser trueno lo siento no puedo ser fuso 下 y um ¿Vale?